Y pues sí, ya lo dejó muy claro. Al final creo que el fútbol son momentos, creo que el fútbol es de saber leer lo que te da el rival, a lo que practicamos. Y yo pienso que tenemos un gran equipo. Obviamente es nuestro primer partido, digamos, de esta intensidad. Vienen jugadoras nuevas que se están integrando, que como dice el profe, creo que dimos lo mejor de nosotras, sabiendo que queda un rango de mejora muy grande. Pero estamos tranquilas porque creo que en general hicimos un partido bueno. Obviamente por momentos nos faltó estar más juntas, pero fue un poco la fatiga, el estar entendernos con las que llegaron. Hubo muchas jovencitas también que debutaron, bueno, que les tocó titular a Bere, o sea, creo que hubo cosas muy positivas. Y a mí, yo siempre he dicho al final, yo estoy feliz en Pachuca, agradecida con mi equipo, porque confían en mí. Creo que yo les respondo con goles, con esfuerzo. A veces es asistencias, goles, pero creo que intento dar lo mejor de mí. Pero obviamente no puedo sola, al contrario, las admiro mucho, porque siempre están corriendo, siempre están luchando. Obviamente yo soy una jugadora que sabe la capacidad y yo sé que puedo no tocarla, pero si la toco voy a causar peligro. Entonces creo que mi equipo sabe eso y yo intento explotarlo al máximo. Pero sí sé que el equipo va a mejorar muchísimo con el tiempo. Sí, la verdad que orgullosa de lo que hace Pachuca, porque Pachuca desde que llegué, inclusive antes, ha sido un club que ha apostado por el femenil. Como dicen, no nos hemos quedado atrás en los juegos internacionales. Creo que es un privilegio jugar esos partidos, porque si bien es cierto que algunas de nosotras ya hemos tenido ese roce con jugadoras del extranjero, pues hay muchas de mis compañeras que no han tenido esa oportunidad y que ahora la están teniendo. Y creo que es algo muy bonito, porque nos va a hacer crecer como equipo, nos va a hacer crecer como liga. Y obviamente también creo que nos va a hacer un buen parámetro para saber dónde estamos paradas. Y bueno, para representar a México jugando contra rivales del extranjero y grandes rivales de México. Sí, yo creo que en lo personal estoy muy feliz con la llegada de nuevas jugadoras, de jugadoras de mucha calidad como Pérez, como Kenti. Yo creo que cuando llegó Pérez se lo dije, que me he enfrentado muchas veces contra ella desde España y ahora cuando estuve en el América. Y al final uno siempre quiere enfrentar a grandes jugadoras y ahora que es mi compañera, pues qué mejor. Creo que Kenti la conozco de selección, jugamos juntas en Atlético, entonces podemos embonar muy bien. Obviamente nos falta un poquito más entrenamientos y todo, pero sé que son grandes incorporaciones. Entonces, creo que estamos felices de la llegada de ellas. Como se los dijimos cuando llegaron, yo quiero que sean felices, quiero que disfruten del fútbol. Y obviamente son jugadoras ganadoras y esa sangre necesitamos en el equipo, gente que no le guste el camino fácil, gente que venga a dejar su granito de arena, que le cueste lo que cueste, pero que aporte. Entonces, creo que ellas tienen ese ADN de Pachuca y felices de poder hacer ese equipo que tanto hemos querido. Que hemos estado muy cerquita, pero bueno, yo siempre pienso que en el fútbol lo más padre es la revancha que te da cada torneo, cada partido. Y ahora pues nada más a mejorar, como dice el profe, porque somos conscientes de que los entrenamientos hacemos grandes cosas. De repente en los partidos nos cuesta un poquito saber leer los ritmos. Hoy creo que nos fatigamos un poco, por momentos no tuvimos mucha posesión y son cosas que se pueden mejorar, porque la calidad la hay. Gracias. 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 Gracias.